Un año de prisión como medida de coerción, señores, fue dictada al profesor ese de matemáticas. ¿Qué cálculo hizo, eh? William, ¿qué cálculo hizo este profesor de matemáticas? ¿Eh? Caramba, John Kelly Martínez, ese está implicado en la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda, eh? ¿Se acuerdan de ese caso la semana pasada? Lo explicamos bastante bien aquí, eh? El juez dispuso que estos sean cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR14 de Anamuya, eso queda ya en Higüey, provincia, La Altagracia, eh? La historia es de Indira Vásquez. El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia dictó 12 meses de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de dar muerte a la joven de 16 años, Esmeralda Richies, quien fue encontrada muerta la mañana del 13 de febrero en el interior de su habitación. Abusando de su autoridad sobre ella, y en ese sentido, todos los elementos que hasta el momento nosotros hemos trabado, implican hasta 30 años de prisión. ¿Quién entendió la jueza? ¿Quién entendió la jueza? Por el momento la jueza entendió que si tiene elementos suficientes para mantener la juventud. Mientras que el primo del maestro Martínez, Rubier Morillo, le fue impuesta presentación periódica, éste está acusado de ser cómplice del profesor. Según el análisis emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, Esmeralda Richies fue sometida a actividad sexual violenta, que le provocó un sangrado que terminó en shock hipopolémico. Indira Vásquez, Teleuniverso al Día.